Elliot se complace en reintroducir su serie de motores de rolado neumático midi maxi debido a la alta demanda de los clientes. Los motores de Elliot son tan duraderos y confiables que un cliente tiene motores midi torque que han estado en su servicio por más de 30 años. Este cliente llegó inclusive a explorar en ebay buscando estos motores usados. Este cliente encontró estos motores tan confiables que utiliza motores midi torque en su entrenamiento de supervisores y técnicos alrededor del mundo. El motor es compacto y fácil de manejar, evitando así el cansancio de los operarios. La manguera y el silenciador minimizan la exposición a los gases y reducen el nivel del ruido. La preparación del motor es rápida y fácil, simplemente coloque su línea de aire en el motor. Use el conector rápido para colocar el expansor en el motor. Inserte el expansor en el tubo y arranque el motor y puede comenzar a expandir tubos. El torque se apaga automáticamente cada vez que llega a su velocidad límite. El mismo es consistente a lo largo de todo el trabajo, por lo tanto el costo de volver a hacer un trabajo se reduce sustancialmente. La velocidad del motor permite trabajos rápidos sin recalentar el expansor o el tubo. El desensamble también es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es desconectar la línea de aire del motor. Elliot ofrece cuatro motores diferentes para satisfacer las aplicaciones que necesite. Los motores de esta serie se adaptan a rangos de diámetro exterior de 3 octavos hasta 2 pulgadas. Cada motor incorpora también un rango de torque diferente para proveerle con la fuerza que usted necesite para expandir sus tubos. La velocidad y confiabilidad del Midi Torque le ahorran mucho dinero. Los resultados de un piloto realizado en un OEM típico arrojaron ahorros de entre $8,000 y $13,000 solamente en el primer año comparados con la competencia. Para mayor información acerca de los motores de rolado neumáticos de las series Midi Maxi, contáctenos en ELO Tool Technologies.